¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estamos acá en Need for Speed Rivals. Hoy lo que es que vivía, lo que encima subimos los lunas en Need for Speed Rivals, pero bueno, decidí subirlos y lunas. Vamos a tirar el Mercedes Benz SLR McLaren Roadster 722, a ver. Este auto a mí me gusta, es un vehículo lindo. Le voy a poner un naranja, un naranja le va a quedar bien. La rueda la vamos a poner dorado. Sí, queda genial dorado. Frascas no, vamos directamente a vinilos especiales y vamos a elegir el vinilo 83. A ver, queda real. Queda chetísimo, chicos, la verdad. Matrícula le vamos a poner la de Paramount City. Sí, la de Paramount City, ahí está, listo. Quedó genial, mi auto. Ahora vamos a mejorarlo todo, completo, al máximo. Sí que me alcanza el dinero porque tengo muy poco. El policía es una banda, pero acá en el caso tengo 400.000. Que me lo había gastado todo para tener un Parani Guaira y bueno. O sea, quedó teniendo todos los autos mejorados, pero no es imposible. Bien. Hoy vamos a jugar, vamos a jugar, no sé, vamos a elegir unas carreras tal vez hoy, porque hoy, hoy tengo planeado subir algo muy distinto. Aunque siempre jugamos con modo piloto, un modo, pues siempre jugamos una carrera. Tal vez jugamos un duelo y una carrera y sinceramente no me quiero chocar contra un árbol y salir último. Igualmente es una prueba de test, así que no, no sé crean que es simplemente un distintivo, ¿eh? Bueno, espero que le guste el video porque me merece 15 likes este video, un poquito más. 20, 20 likes. Te agradezco a su gratitud, chicos. 20 likes como mínimo les pido. Gracias, por favor, ¿eh? Bueno, ehm... Es mejor un poquito en esto este Rayback porque lo tuvimos que... Tuve que poner una configuración del AB para cambiar. Entiendo que yo estoy grabando con AB y que a ustedes no le gusten carajo porque está en HDMI, bueno. Pero acá en Argentina cuesta un huevo la captura de HDMI. Cuesta de 2.000 a 4.000. Yo tengo esa plata. Pero yo me voy a gastar 4.000 veces con una capturadora HD. YouTube es mi hobby, no mi trabajo. Si fuera mi trabajo yo me la compraría. No tengo problema. ¿Por qué? Yo me estoy grabando con AB. A mí no me importa, a mí. Esto como esto, como me gusta, me da la gana. A mí lo que me importa son los suscriptores de la visita, hacer divertir el AB. El partner, que me paguen, a mí lo que me paguen 10 dólares. Bueno, está bien. No tengo problema. Si es que se va grabando el partner. Mucha hija que estuvo la del partner. Pues hubo un video de 2 minutos. No, la verdad que no. Ayer decidí subir un video de 2 minutos y bueno. No me quedó otra. No tenía otra manera de reemplazar el torneo de 2.000 veces que no logré subir. Porque es culpa de gastar su estudio, que me cagó la... Surprise, motherfucker. Ahí está. Surprise, motherfucker. ¿Entienden, chicos? Es para así decirlo. Ehm... Sí, porque ahora estoy agregando un poquito de tono de tono de tono de tono. El Surprise, motherfucker, porque queda perfecto. Y el próximo 8 de tarde me voy a poner lo mismo. Ahí está. Surprise, motherfucker. O sea, para eso se pone el Surprise, motherfucker. Y... Bueno, es que me van a dar ni cuenta que me iba a chocar. Bueno, no sé que me iba a chocar. Claro, todo tiene un manejo bastante bueno. Hasta ahí nomás. No, no, es que estoy haciendo algún buen manejo. Estoy a la mitad de un manejo normal de un vehículo de... no sé. No sé. Es como con la encarga. Pero bueno, eh. Así, chicos. Ehm... Voy quinto. No, no, no. No quiero ir primero. No quiero ir primero. No quiero ir primero. Es que se va toda T. No sé, no sé corriendo. ¡Que yo me voy a ir corriendo! Me agro, me doy, me sed. Y me... Y me gano todo. Pero por eso sigue usando un... Erecomerlar, en serio. Es que la normalidad es que todo es muy bueno. Y más, intentar tener un Forge T. Un Forge T. O sea, vamos a dar un Forge T. Un clásico americano. El Forge T40. El hermoso vehículo de carreras del EMAX. Por favor. Ehm... Entiendo. Miren, a mí yo no... A veces no quiero respirar muy rápido. Quiero hacer una buena prueba. Porque ustedes suben... Me dan las ganas de hacer una prueba. Pero ¿qué? Ustedes dicen que... Yo me sigo dando señal. ¿Está bien? Igual es que paso fin de año. Ehm, definitivamente. Es una de qué. Fin de año... De cuatro. No, no vamos a grabar. ¿Por qué vamos a ir grabando? Eh, no se preocupa. Vamos a tener un Forge T40. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué te preocupa? Yo... Play 4 Click. ¿Quién lo voy a seguir grabando? Play 2 a pie. Lo mejor es que merecen la pena seguir siendo grabado en este canal. Que tiene más contenido que... Es como bueno en la casa. Es broma. Es broma. No, 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 no. Eh... Tomás necesitamos un poquito en el video. Estamos acá con un problema serio. Eh... Eh... Bueno... Se acabó. Se acabó el video para... Me lo ven. Eh... Espero que... Se vea el video. ¿Sí? Bueno... Ya está de morir. Me he grabado. Perdónen porque... A veces el video se traba por el Tastasia Studio. No, no. Por la capturadora. Capturadora fue un video, ¿no? Que yo lo veo en el... Que yo lo veo en el... Que yo lo veo en el Windows, pero perfecto. Y acá por... Se pone... Se traba. Porque... Para dos minutos se traba... No sé. No sé. Me ha confuso Tastasia porque no... Eh... Eh... Me sañaron otra vez, así que por el mismo... Me lo he hecho más a voto porque... Él lo llevó a morir con el otro uno de los ideales. O sea... Eso sí, me lo hubo mucho. Bueno... Me ha hecho la historia. Chicos, a ver, eh, cuando lleguemos a los 4.000 suscriptores, muchos no decían que yo ya llegué a 4.000, bueno, sí, pero vamos poco a poco. Ahora estoy un poco más tranquilo, porque antes quería llegar a 3.000 por la que superaron una regata, me voy a decir su nombre. Una regata que se merece... perder, no gana. Y sigue siendo igual, la misma regata de siempre, ahora está subiendo a Minecraft, pero está bien. Bueno, chicos, ya terminamos el video, ganamos 2.600, no ganamos nada, hasta la próxima, adiós.